Hola Hola, mi nombre es Mauro Dalosta, dirijo Polifónica Mercedaria, una agrupación coral perteneciente al Instituto Virgen de la Merced, un colegio de la ciudad de Firmac ubicado a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario. La dirección coral siempre fue una actividad que me atrajo, la dirección en sí, y allá por el año 2000, por una necesidad que oían los quirquinchos, unos abuelos y abuelas del centro de jubilados, empecé a trabajar dirigiéndolos a ellos, haciendo, bueno, en principio música para distintas ceremonias religiosas o para eventos de jubilados. Eso despertó distintas inquietudes en mí, y justo estaba transitando la materia coro y dirección coral, que la dictaba en ese momento el maestro Miguel Ángel Solania, y bueno, eso fue como me dio el impulso que necesitaba para meterme en la dirección, para perfeccionarme y para empezar a formar agrupaciones. Y en el 2004, también en la localidad de los quirquinchos, formamos el coro polifónico de los quirquinchos, que era un coro mixto en el cual, al principio, bueno, abordábamos un poco la música clásica coral, pero, bueno, con el correr del tiempo se tornó en un coro de música popular. La agrupación Polifónica Mercedaria, que es un coro aficionado, que tenemos aquí en la ciudad de Firmal, en la cual resido yo hoy en día, es muy nueva, empezamos en 2017, y con todo el envión que veníamos, bueno, 2020, llega la pandemia, y todo lo que la virtualidad trajo, o lo que la pandemia trajo. En ese momento uno se llenó de preguntas, de miedos, de cuestiones que tenían que ver por ahí, no tanto con lo coral, sino con lo personal, pero bueno, había que seguir, había que unir, creo yo que una de las cuestiones más difíciles y más importantes en cualquier agrupación coral, la comunión, la conjunción de personas que sean una, y cómo hacer con la virtualidad, cómo hacerlo. Bueno, el año pasado fue un año muy difícil, al principio trabajamos, bueno, cada uno me envió en base a un MIDI, que yo había armado, le dio una filmación, de su parte, la cual, bueno, tuve que ensamblar, y de repente me transformé en editor de video, ¿no? Y todos los saberes previos que uno tenía, por ahí, que no tienen que ver con la música en sí, los tuvo que poner en juego, o seguir perfeccionándose, buscar tutoriales, leer. Pero lo que no podía dejar de hacer nunca, era dejar de que los coreutas tengan objetivos y proyectos, para que no se me caiga la agrupación, para que no se muera el coro. Lo he logrado, al principio, bueno, luego de esa obra que grabamos, un himno, el gran mandamiento, un himno norteamericano, que nos sirvió para difundir, para, bueno, para mostrar nuestro trabajo, nos sirvió también para tener objetivos. Luego comenzamos ensayos de manera virtual, por medio de plataformas como Zoom, como Jitsi Meet, Meet, etc., en las cuales, al ser un coro aficionado, mi estrategia fue, bueno, incursionar dentro de la lectura, de la electroescritura musical, simbología, bueno, figuras rítmicas, etc. Hubo una gran respuesta de la agrupación, hasta que, bueno, de un momento a otro fue, se hizo cada vez más difícil la conexión, y ya en septiembre, octubre del año pasado, volvimos a la presencialidad, pero con mucho, digamos, no el coro completo, el coro tiene hoy en día, son 24 coreutas, 23 coreutas, así que los ensayos eran parciales, y, bueno, ya con los levantamientos de las restricciones, para fin del año pasado, pudimos hacer un mini concierto en una sala, en una sala cultural de la ciudad de Firmat, que salió televisada para el cable regional. Bueno, todos esos proyectos hicieron que el grupo se mantenga unido, y este año se repitió en cierta forma la historia, pero ya estábamos avisados de que iba a suceder o que podía suceder esto, entonces ya teníamos las estrategias para que en el momento de la cuarentena podamos seguir trabajando. Y así fue, durante marzo se trabajaron obras, para que después podamos trabajar con, digamos, con la edición de video y de audio, y grabamos otro himno, también otro himno, Heaven is a Wonderful Place, el cual lo trabajamos en un parque aquí muy bonito, que se llama el Parque Carlota Jovín, más conocido como Parque Tiscornia, y de esa manera, bueno, todos los coros se tenían que vestir, y de esa manera sabíamos que con esa obra, más la del año pasado, podíamos estar participando de distintos eventos corales virtuales, y conocer amigos de todo el mundo, no solamente de aquí, del Argentino. ¡Gracias! 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 Pero sé también que hay muchísimas agrupaciones corales que no han podido subsistir a todo esto que ha estado sucediendo ¿Qué decir? ¿Qué decir ante esta situación? Es una situación muy difícil pero, queridos colegas, yo les podría aconsejar o les podría, si me lo permiten tratar de fortalecer aún más los vínculos los lazos entre coreutas desde lo humano desde la contención El año pasado muchos coreutas me llamaban por teléfono hasta algunos llorando y uno tenía que contener y bueno, este año fue un poco más liviano pero quizás desde la contención humana y plantarse objetivos el objetivo es el que te mueve la zanahoria, para caminar para que el conejo vayas y esperemos pronto poder encontrarnos en un evento presencial de la UNR Canta que bueno, para nosotros para mí como director y para mis coreutas es siempre una satisfacción porque tengo muchísimos coreutas que son egresados de la UNR y yo cada vez que voy me encuentro con gente que quiero mucho así que brindo para que prontito nos volvemos a encontrar un saludo grande a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!